Me parece contraproducente después de que el equipo está tan sólido, el grupo está tan unido traigan a un jugador que me gritaba los goles en la cara en el 2005 no sé a quién quieren sacar a fin de año y no sé, no me trae el problema lo que tengo que decir pero por el bien del equipo prefiero salir yo a que se vaya coco como muchos de ustedes han dicho Yo no puedo gritar los goles en la cara si estoy en la banca si ves las imágenes que tienen que estar en los archivos no creo que un arquero que esté jugando una final tan decisiva esté mirando hacia la banca a ver si le estoy gritando los goles creo que no hay lógica en lo que está diciendo